Vente pa' vida flamenca, verás como se aprovecha, compartir con las amigas, verás como se aprovecha, compartir con las amigas. La primera baila Aurora, la segunda con Cristera, Sofía baila la tercera, terminarse con la cuarta. ¡Qué guasa tiene Fernando! Y hasta el agua de los mares iban a llegar, llegar al cielo. ¡Gracias! 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 Si algún día me perdiera, si me perdiera algún día, búscame flamenca mía, orgere de la frontera. ¡Búscame flamenca! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!